RELAJADO BOY Dos por tres, activos pues, ¿qué va a querer? Soy de todo carnal Pues ya miren, hay pa' escoger guas, pa' el estrés Y ya estás pa' saborear Siente sabor, un cabecón, es bueno el olor Que se quita el sabor, le da Un pinto, un rock, también quemó amor, rolando un buen leño Beso, pluma, me hace calor RELAJADO BOY Si no más viejo, puro zona R.M.C. con pa' Edgar El cartel de Los Ángeles, compadre, el decretón real, beso, pluma Puro masa, pa' En Culiacán, pa' festejar la juventud Un buen ratito pasar Un buen ratito pasar Un malestar Bien quemó, vamos, rolando un buen leño El decretón ya se jaló RELAJADO BOY RELAJADO BOY A huevo, a huevo Bien relajado, compadre, Jimmy No, miren esa, no te la sabes, pa' Esa canta, miren RELAJADO BOY 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 Gracias por ver el video.